Bien, hoy nos tocó una ruta urbana aquí en mi estado, mi hermosa Oaxaca y ahorita hoy estamos justamente en las bellas calles de Jalatlaco, nos agarró un poco a la lluvia pero nuestras ganas fueron vencedoras, luego paró, pero aquí vamos, esas son las hermosas calles de Jalatlaco, de aquí del estado de Oaxaca, así que si algún día vienen a vacacionar uno de los sitios que tienen que visitar es aquí Jalatlaco y darse una vuelta aquí en este tour que son los miércoles, viernes y sábado en punto de las 9 de la noche la verdad, este es mi primer recorrido, soy de aquí y la verdad desconocía de esto hasta que un amigo, mi amigo Pacón, me recomendó esta rutita y está muy coqueta, muy tranquila para venir este, a despejarse un rato el viernes por la noche claro, si no te enfiestaste antes, si no, pues esta ruta es una buena opción y esto es Jalatlaco ¡Vámonos!